Bueno, ahora llega una charla un poco diferente, quizás más en el plano de opinión personal o hasta cierto punto filosófica. Este año no ha podido venir Santi, Santi Arhueso, que normalmente es el encargado de hacer estas charlas un poco más emotivas, vamos a llamar. Joder, bachete los dos. Me siento como Lopetegui. Pues eso, lo que os decía, es una charla un poco desde la experiencia, digamos, no tan técnica o no tan… no sé muy bien cómo expresar las charlas anteriores, que son más peculiares. La nuestra es más un poco desde nuestra opinión personal, pues como implantadores de ya muchos años. Es curioso, inicialmente, cuando hicimos las propuestas de las jornadas, cada uno pusimos, de los tres, pusimos una charla parecida, aquí un poco de abuelo cebolletas. Llevamos los tres, bueno, yo soy Carlos Lievana, de Factor Libre, Nacho de Domatics y Roberto de Trey. Llevamos los tres casi diez años implantando DOO, ¿no? Más o menos, estamos todos en… tenemos la misma antigüedad. Y, bueno, esta charla es un poco desde nuestra opinión personal, unas reflexiones que hemos pensado, pues tras tantos años implantando DOO, un poco qué cosas hemos hecho bien en el pasado, qué cosas hemos hecho mal, y reflexión también que sirve, pues para gente que estéis empezando ahora las implantaciones, pues como punto de partida o como ver un poco qué hicimos nosotros para tomarlo vosotros como punto de partida, como digo, ¿vale? Entonces, hemos preparado una serie de frases también a debatir con vosotros. Espero que el debate sea un poco, no como esta mañana, abierto. Y, bueno, sois bienvenidos a participar en las frases que digamos, en lo que estés de acuerdo o en lo que no, ¿vale? Empezamos. Esta es una reflexión mía. Al final, un ERP es un elemento crítico para una empresa y la responsabilidad que se adquiere con el cliente es muy alta, ¿vale? Esto significa que al adquirir esa responsabilidad con el cliente, al final te tienes que involucrar prácticamente como si tú fueras cliente y al contrario que otras opciones que hay a la de implantar software, internamente te pone una presión, digamos, más alta de lo que puedes tener con otras opciones, ¿vale? Es decir, mirad muy bien dónde os metéis porque esto al final es un mercado complicado y esta responsabilidad al final puede llegar a pasar factura. Hemos visto empresas en estos diez años que ya continúan implantando ERPs y en parte es porque no han logrado el éxito que quizás nosotros o el resto de empresas que están aquí hemos podido lograr. ¿Vale? No sé si sigo adelante. Venga, la siguiente para vosotros. Vale, aparte de un ERP es un software muy complejo, Odoo evoluciona constantemente y el aprendizaje sobre Odoo no termina nunca. O sea, llevamos un montón de jornadas, llevamos hablando del tema de ERP muchos años y como veis siempre hay novedades y siempre hay que estar a la última. Si no es la última versión, es la nueva funcionalidad, si no es el nuevo desarrollo OCA, si no es… hay, digamos, un aprendizaje continuo y hay que estar ahí. En otras herramientas, igual vosotros tenéis otra opinión, se construye y sobre eso que construyes, digamos, lo revendes o vives de ello durante una temporada. En nuestro caso es una evolución constante que te exige siempre estar a la última. Unido con la responsabilidad con el cliente, pues bueno, esto no es un negocio para cualquiera. ¿No? Al final solo hablo yo, Mat, se vaya… Bueno, ahí la complicación de Odoo, o sea, desde nuestro punto de vista es sobre todo lo que comenta Carlos, que es un proyecto en constante evolución, que hay muchos cambios, que lo ideal, ya lo hemos hablado esta mañana, es estar siempre a la última y que difiere mucho de otros programas o de otras plataformas que quizás sean, no voy a decir más estable, pero su ciclo de desarrollo sea más largo. Entonces, encontrar el equilibrio entre rentabilidad, satisfacción del cliente y actualizaciones, yo creo que es la combinación más compleja de los implantadores. Por ejemplo, vosotros que venís de… que habéis hecho… que hacéis otras cosas o que habéis trabajado en el pasado en otro tipo de implantaciones, ¿por qué el mundo RPM de el mundo apps, por ejemplo? Ya, pues… primero porque es algo que controlamos, algo que además el cliente siempre te va a dar una necesidad nueva. Con la apps también es un mundo que cambia mucho, pero quizás es menos reaprovechable. Siempre está… o sea, si Odoo evoluciona, lo que es una aplicación móvil, evoluciona cinco veces más rápido, sobre todo por necesidades, por leyes, por funcionalidades, por dispositivos, el ERP en ese sentido es mucho más estable. Esta es mía, no sé si estáis de acuerdo. Para mí, o para nosotros, para Factor Libre, el ERP es un servicio y no es un producto. Y esto lleva a parejo que es imposible trabajar a precio cerrado y si lo haces vas a perder dinero. Esto es 100% de mi cosecha. Basado en la experiencia, al principio intentábamos ponerle siempre un precio fijo y al final nos dimos cuenta que no es posible. Aquí van temas de metodologías ágiles, algo que os he comentado antes, pero ahora mismo, antes de que cometáis el error, si estáis empezando a implantar el ERP, o tienes un producto muy cerrado y creo que nadie lo tiene ahora mismo, al menos en España, o si no, es un servicio un poco especial porque es un servicio sobre un producto que ya existe, pero al final la clave de esto es darle un poco la adaptación que el cliente requiere. Nosotros caemos en el mismo error. Intentar trabajar como una empresa de proyectos estándar con una filosofía tipo GAN de proyecto, de hago un análisis, luego te describo lo que voy a hacer y luego te hago una entrega, cuando ya está bastante avanzado el proyecto y es complicado. Para nosotros desde luego es imposible, o lo ha sido. El acierto estuvo en migrar a metodologías de desarrollo ágil, a iteraciones constantes y presentarle el proyecto al cliente con una valoración. Es decir, podemos tener unas reuniones, podemos estimar más o menos por dónde va, pero al final es decirle, mira, vas a tener un equipo de gente o vas a tener unas determinadas horas dedicadas durante X tiempo. Y en ese tiempo, obviamente, hay que intentar entregar lo máximo posible, con la máxima calidad, pero sin cerrar un precio, porque el cliente siempre va a querer más. Va a querer muy poco cuando le presupuestas y va a querer mucho cuando le facturas. Y ese GAN, salvo que se presupueste con muchísimo margen, en una valoración cerrada, es comerse la rentabilidad. Nosotros desde luego no hemos sido capaces de entregar un proyecto a precio cerrado de manera constante y ser rentables en eso. No sé si Roberto… Sí, además hay también… Normalmente los clientes lo que quieren es mucho por muy poco. Y a lo mejor si tiene un cliente dice, vale, puedo. Después va a conseguir otro cliente, después conseguirá otro. Llegará un momento donde tiene mucho trabajo, ganando muy poco. Entonces, el receta cada vez coge más trabajo. El problema que tiene eso es que va a llegar un momento donde no va a poder responder a ese cliente. La calidad baja, el servicio empeora. Y al final, en definitiva, va a ser un problema. Además, esto va un poco inherente a lo que es un ERP. O sea, digamos que forma parte de un proceso de mejora de las empresas. Y a nosotros nos pasaba hacer análisis cerrado y cuando empezábamos a implantar, pues ya que estamos, realmente te hemos trasladado nuestras ineficiencias. Vamos a cambiarlo y empezábamos ya con el fira y afloja del cambio de alcance. Y al final, no sé cómo, siempre terminábamos perdiendo. Bueno, además también es súper complicado que el primer día el cliente no sabe lo que quiere. Ni conoce o tú. Bueno, supongo que todos haremos algo parecido. Yo ya no paso presupuesto, o sea, presupuesto cerrado. Digamos, de esto te va a costar 13.276. Lo que digo es, con lo que me has contado, lo que yo entiendo que necesitas y lo que es tu proyecto y tu tipología de empresa, vas a necesitar un equipo técnico, me lo invento, de dos a tres meses. Al final, siempre hay un número, pero ese número no va atado a una funcionalidad, a un análisis, a unas frases, a una redacción. Va atado a unas horas de trabajo. Entonces, luego se trata de ser lo más eficiente posible dentro de esas horas de trabajo. Nosotros utilizamos Scrum. Tenemos nuestros sprints, tenemos nuestras historias de usuario, hacemos la puntuación de las historias de usuario. Entonces, y lo hacemos así porque no hemos sido capaces de hacerlo de otra manera. Pero sí que el cliente, obviamente, te cuenta algo. Luego, nosotros sí que tenemos una serie de partidas fijas. Hay una gestión de proyecto, hay una implantación base, hay una serie de partidas que sí que tienen un precio cerrado. Pero lo que es la evolución del proyecto, es imposible definir, estés una semana o un mes en el cliente, el alcance real, sin que él conozca a Odoo, sin que tú conozcas la empresa, al detalle de cada vista, cada formulario, cada campo, cada gap que se va a encontrar y cada, lo que decía Carlos, cada cambio. Es que esto, cuando te lo expliqué, no se me ocurrió que ahora lo podemos hacer de esta manera y es mucho más eficiente. Entonces, resumiendo, en nuestro caso, presentamos una valoración con un precio, intentamos que sea realista, pesimista, ojo, dentro de lo que podemos valorar, pero lo atamos a un plazo o a unos recursos, no a unas funcionalidades. No sé si me explico. ¿Y el cliente en el que lo acepta? No todos, no todos. Pero el que no lo acepta, quizás le convenga más a otro tipo de producto o a otro tipo de implantador. Esa es la clave. O sea, si el cliente no acepta cómo tú trabajas, pues oye, ya vendrá otro que acepte. A nosotros nos costó un poco el cambio y saber venderlo también. Y al final, me da un poco de pie a la siguiente diapositiva. Tenemos un equipo de gente técnica y funcional que para mí es imprescindible el tener los dos perfiles para implantar Odoo. Sé que hay gente que solo implanta con perfiles funcionales. Nosotros somos un equipo mixto y al final el cliente entiende que tenemos ese equipo y que ponemos a su disposición X horas y es lo que cobramos. Y bueno, como decía, me venía al pelo la siguiente diapositiva. Básicamente, al menos nosotros, sin el equipo no somos nadie. Es muy importante hacer equipo y no creo que un RP se pueda implantar de manera una persona solo o dos. Al menos una mínima estructura tiene que haber. Bueno, variado también. El problema de Odoo es que nos encontramos tanto en la parte funcional como en la parte técnica. A nivel técnico, quizás, integraciones con otras plataformas, con otras tecnologías. En la parte funcional, áreas de financiero o áreas específicas de fabricación o de almacén. Muy, muy, muy concretas y hay que disponer de, lo que dice Carlos, de un equipo técnico funcional lo más completo que pueda. Pero creo que esto enlaza con otra diapositiva que es especializarnos. No sé si es la siguiente. No, es dentro de dos. Vale. Sí. Esto, digamos, es algo que a mí me hubiera gustado que me contaran al principio. Los primeros proyectos, idealmente, o bien tienes muy empollado a nivel funcional Odoo y a nivel técnico. O si no, está bien apoyarte en tercero con experiencia. De hecho, nosotros hemos hecho proyectos con terceros, que eran sus primeros proyectos y les hemos ayudado. Igual, cuando arrancamos hace diez años en el difunto PNRP, no había tanta gente para poder hacer esto en el evolucionado PNRP. Muy bien. Pero digamos que sería interesante, si estáis planteando, o sea, si estáis comenzando la actividad con Odoo, el buscar un tercero que os ayude. De hecho, al final, esto es un mercado muy pequeño y entre nosotros, nosotros y más gente, nos estamos constantemente ayudados. Y la estructura, además, que hablará luego Nacho a nivel de asociación, la asociación española, también vamos a intentar que fomente eso. ¿Vale? Esto como primera idea al principio. Analizar muy bien antes de aceptar el proyecto para ver si puedes ayudar o no. Y seguramente en los primeros proyectos es más importante la experiencia que la rentabilidad. En los primeros, obviamente. Y que no se convierta. Esto va a un siguiente paso que a mí también me hubiera gustado, a nosotros nos hubiera gustado hacerlo antes, es especializarnos. Cada uno tenemos nuestra historia, la nuestra es muy larga y no es lugar. Pero digamos que al principio hacíamos más cosas, solo hacíamos Odoo y llegó un momento que solo nos especializamos en Odoo. Y ha llegado un momento en el que nos hemos especializado dentro de Odoo en una tipología específica de clientes. Hacemos clientes sobre todo de distribución, e-commerce, pero hemos dejado un poco esa... Por ejemplo, la fabricación, gestión de proyectos, hemos dejado de aceptar todos los proyectos que nos venían y hemos pasado a seleccionar proyectos que nos vienen, que se ajustan a lo que hacemos. Y además hemos empezado ya hace tiempo a salir a buscarlos. Entonces, la especialización creo en un software tan complejo como un ERP se puede dar, o sea, lo podéis hacer en el área que más os guste. Ana está especializada en fabricación, bueno, cada uno, digamos, al final hemos ido un poco virando a un tipo específico de proyectos. Sí, además hay mercado para todos. O sea, Odoo ahora mismo, yo creo que lo digo sin exagerar porque me lo creo, pero para mí es el mejor ERP que hay en el mercado. No el mejor ERP libre, como dicen algunos, para mí es el mejor ERP potencialmente creo que es la herramienta ideal para cualquier empresa a nivel de gestión y tiene muchísimo mercado. Yo creo que deberíamos ser aquí el doble de implantadores porque realmente hay mucha demanda. La clave es lo que decíamos, lo contrario que al principio, intentar ser rentable. ¿Cómo lo conseguimos? Pues o tenemos un equipo de 100 personas y varios departamentos o al final vamos intentando coger know-how y expertise en determinadas áreas y trabajar sobre todas esas áreas. Porque lo que nos sirve para un proyecto, por lo menos a nivel de conocimiento y posiblemente algo de código, lo podamos reutilizar una y otra vez. Y seguramente haya que salir a buscar clientes. La mayoría estamos acostumbrados, por lo que decía, a que Odoo nos llegan los leads. Es muy cómodo decir soy partner, pongo algo en la web y como la gente lo está descubriendo, pues me llegan muchos leads, pero a lo mejor los mejores proyectos están ahí fuera y no conocen Odoo. Y en cuanto presentas algo con todas las características de Odoo, yo creo que la mayoría de empresas es una sorpresa agradable competir contra productos tecnológicamente que creo que no son tan completos y que además les ofreces una serie de garantías con las licencias de código, con la tranquilidad de que pueden cambiar de proveedor y todos sabemos un poco las ventajas de Odoo. Vale, y una vez especializados, una vez que hemos hecho ese paso, aquí llega el momento de ser rentables, a nosotros nos costó y hasta que no llevamos un control absoluto de horas y control en general, organizado, organización, etc. Nos costó conseguir una rentabilidad normal, vamos a decir, ¿vale? Está claro que la formación y el aprendizaje nunca acaba, un poco al hilo de lo que hablábamos en la primera diapositiva. Y sobre todo, y al hilo de lo que ha contado Nacho, valorad vuestro trabajo, valorad lo que es Odoo y haced que los clientes paguen por él. Hubo una época, sobre todo al principio de OpenRP, que parecía que nos estábamos convirtiendo en el ERP barato, el ERP al que la gente buscaba porque es libre, gratuito y digamos que nosotros, y entiendo que el resto de empresas, tuvimos una fase que no sabíamos muy bien monetizarlo como se merece, vamos a decir, ¿vale? Entonces, valorad lo que es Odoo, valorad vuestro trabajo y haced que los clientes paguen por él. Bueno, va en la línea de lo que decía Carlos. Al final, la responsabilidad es muy grande. Las empresas que confían el proyecto de implantación de un ERP, hay un cambio muy importante y un fallo puede ser muy crítico. Y por las mismas, yo siempre digo que tiene que haber muchísima confianza y muchísima transparencia entre un cliente y un implantador. Pero también tenemos que elegir a nuestros clientes y a nuestros proyectos. Es decir, posiblemente, al principio, por lo que decía Roberto, ¿no? Tenemos un poquito a aprender, nos sirve todo, pero llega un momento en que tenemos que seleccionar determinada tipología de clientes. Todos, por el tipo de empresa que tenemos, tenemos un sesgo, tenemos un volumen de proyectos, un mínimo, a partir del cual somos rentables, una especialización en determinadas áreas, incluso unas versiones. En el caso de Ana comentaba esta mañana que tiene unos módulos, tiene unas verticalizaciones y a lo mejor ella es más rentable en determinadas versiones con determinadas funcionalidades. Esto implica, lamentablemente, decir a veces que no, porque el cliente está muy lejos, porque es un área que no conocemos, porque es un familiar y seguramente la cosa acaba de mal, por muchos motivos. Y creo que elegir clientes, y ojalá me lo hubieran dicho a mí también al principio, es tan importante como elegir producto o metodología o incluso versión de UDU. Creo que la clave es en saber elegir. Y vuelvo a insistir, yo creo que nadie se preocupe por perder a un cliente, por decirle que no a un cliente, porque la clave está en elegir y hay mercado, hay mercado para todos. Yo creo que podríamos ser el doble de implantadores en España y seguir teniendo muchísimo trabajo. Yo no sé si se atreve alguien a levantar la mano, decir que implanta UDU y que su empresa no va hasta arriba de trabajo. ¿Hay algún valiente que diga que no tiene suficiente trabajo, que no va desbordado con UDU? Bueno, a los hechos me remito, ¿no? Venga, de la asociación, ahora poco. Es decir, negocios son relaciones personales. Vale, otra de las cosas que cuando yo también decidí apostar por UDU, bueno, lo que era OpenRP, sobre todo era por eso, por el buen rollo. De hecho, yo una de las primeras jornadas que fue a Lugo, hace ya unos cuantos años, siete años, no, más. No, 2011. Conocí a la gente que había allí, bueno, yo creo que muchos nos conocimos allí, había muy buena sintonía y además descubrí una cosa que antes no conocía, que es que lo que supuestamente iba a ser mi competencia no era mi competencia, era todo lo contrario. A mí me ayudaron mucho, empezamos todos a colaborar entre nosotros y eso nos llevó a una cosa muy curiosa, y era que a ese cliente que cuando yo estaba solo, porque no compartía ese conocimiento, no buscaba esa colaboración, pues podía llegar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque me comía, me absorbía, no era capaz de darle tantos servicios, y más al precio que me lo quería pagar. Sin embargo, cuando colaboraba con otra empresa, tenía ya su especialización, sabía exactamente cómo manejar ese tipo de clientes, y al final conseguíamos clientes mucho más grandes. Es que además, es un poco lo que hizo Roberto, se producen cosas tan curiosas como en 15 días, a Roberto le he pasado para presupuestar un tema de un website, que nosotros no entramos ahí, no nos interesa, con Ana hemos hablado de un cliente por un tema de un conector, o sea, al final hay buen rollo y es una relación muy sana. Choca un poco con la definición tradicional de competencia, pero quizás en este mundo de código abierto, pues es más este buen rollo lo que se lleva, más que una competencia tradicional. Bueno, esta es un poco polémica, porque además somos, ¿tú eres partner? Somos los, bueno, Nacho y yo somos partners y Roberto lo ha sido. Digamos que Odoo desde Bélgica tiene su propia estrategia, que es mejor o peor, a mí me parece acertada. Nosotros tenemos la nuestra propia, por ejemplo, somos partners, pero no implantamos versión Enterprise, no coinciden, pero no es ni bueno ni malo, cada uno nos aprovechamos un poco de las decisiones estratégicas que hemos tomado y queremos lo mejor para nuestra empresa. Y Odoo además, pues quiere lo mejor por el producto en sí. Es paradójico y muchos años hubo mucha frustración, porque al no coincidir, digamos que intentábamos hacer o forzar una serie de cambios de su lado que nunca conseguimos, entiendo que ellos de su lado también han intentado de determinadas maneras intentar forzarnos a hacer cosas que no coinciden con nuestra estrategia, pero vivimos felices. Las dos entidades, o implantadores con Bélgica, vivimos felices y no hay ningún problema. Eso al principio, sobre todo de cara a clientes, choca un poco, porque es como, pero... Es que vengo, he preguntado en Odoo.com y me han contado el SAS, la licencia tal, y me estás contando tú una cosa totalmente diferente. Se le explica que existe esa opción, se explica cómo trabajamos nosotros, que, como os digo, nosotros en Factor Libre es todo comunitario, y al final terminan entendiéndolo o no, o se van a un partner que implanta la versión Enterprise. Entonces, choca un poco, pero digamos que creo que es así, vamos, no hay discusión. Bueno, y esta es la última ya personal. Disfrutad del viaje, es un poco, con todo esto que os hemos contado, al final estamos en un sector que es complicado, pero que enriquece mucho, ves cómo trabajan muchas empresas y aprendes mucho, y bueno, hay que ser un poco también positivos, y no solo es cosas malas, no solo es, digamos, cosas técnicas, sino que hay que aprovechar un poco el viaje, lo que es los proyectos de implantación, y disfrutarlos. Aprovecho para meter un poco de spam aquí, sobre mi charla posterior. Sabéis, la mayoría de vosotros o todos, que este año la novedad es que tenemos la Asociación Española de Odoo, que luego habrá una charla y luego los que ya seáis asociados tenemos Asamblea General, que por primera vez está constituida, y que la idea es que la asociación defienda los intereses de los implantadores de Odoo en toda España, ¿vale? Estamos para ayudar, para difundir, para promocionar, para apoyar. El objetivo de la asociación no es captar clientes de Odoo, obviamente, el cliente, digamos, de la asociación es el implantador de Odoo, pero se trata de intentar unificar esfuerzos, crear canales de comunicación, y de alguna manera, con el apoyo de todos, conseguir que la asociación apoye a todos, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es algo nuevo, creo que es muy bueno para todos, creo que se han dado muchos pasos, creo que quedan muchísimos pasos por dar, y va en la línea un poco de que creo que todos nos podemos apoyar en todos. Aquí está la prueba, somos tres competidores, ¿no? Amigos, diría yo, y hemos disfrutado, yo estoy disfrutando del viaje, desde luego. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta, o algún comentario, alguna reflexión. Cualquier experiencia que tengáis, que sea, o que queráis partir desde... Hombre, Darío, qué sorpresa. Lo primero, cabrones, por no decirlo cinco años atrás. Pero bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con todo, cada uno de los puntos. Y respecto a UDU, hay uno que a mí personalmente es el que más me motiva, además. No es que ya solo que sea el mejor ERP, que también lo creo, sino que está madurando a un ritmo y un proceso que es muy interesante, cómo se desarrolla la OCA, la asociación, cómo muchas pequeñas empresas aprenden a coordinarse, a trabajar juntas. Esto a mí me... Sí, sí, tal cual. O sea, es algo revolucionario, social, internet, es algo que realmente está en la sangre de cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Bueno, es el motivo por el que estoy aquí, principalmente. Es todo lo que hay detrás, ¿no? Es proveer WordPress o UDU, pero UDU me parece realmente que está llevando una línea muy interesante ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, creo que es una barrera de entrada, esto que acabas de contar, para empresas grandes que vienen de otras metodologías y otras maneras de trabajar y que al final, como no se adaptan y no son capaces de entender la manera de trabajar de un proyecto de UDU, no terminan, lo hemos visto y podíamos ver ejemplos, no terminan fructificando. Y de venir, ¿no? O sea, al final los procesos evolutivos y de maduración, ojalá fuera siempre hacia arriba y línea recta, pero en realidad es fallar, volver, ir para atrás. Y bueno, queda mucho por hacer, pero... Ha cambiado mucho el paradigma, como decía Carlos, hace diez años. Nosotros empezamos con la 4.2, que ni siquiera era Open ERP, era Tiny ERP. Y lo que decía Carlos, yo creo que los leads, bueno, los clientes potenciales, eran pymes que querían algo barato, gratuito y no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, cómo vender. La competencia era FactuSol, Contasol... Claro. Y ahora yo creo que ya es otra tipología de proyectos, son clientes grandes, UDU ofrece mucha funcionalidad y yo creo que con la asociación y todo lo que se va a hacer, ya cubrimos el gap ese de decir, vale, UDU, lo entiendo, es una empresa, lo desarrolla, es rentable, tienen unas rondas de financiación y millones de euros, pero la localización, ¿quién la desarrolla? ¿A quién nos han hecho esa pregunta? Explicar el tema de la comunidad está muy bien, pero hay clientes que, oye, mira, hay una asociación que está detrás con un NIF, con un tal, y tienes ciertas garantías. El cambio desde nuestra perspectiva, mirando hacia atrás diez años, desde el punto de vista del cliente que busca UDU, ha sido brutal. Y en parte gracias a los esfuerzos de UDU, que como decía Carlos, los intereses no siempre van alineados, hemos tenido diferencias que han estado ahí. Al final el tiempo va a dar la razón a UDU, y a mí me parece súper lícito que tengan el modelo Enterprise. Lo que quiero es que sobrevivan, que tengan ingresos, que sean sostenibles, y disfrutar de esta simbiosis entre ambos. Yo creo que es bueno para todos. Justo lo hemos estado comentando a la hora de comer. O sea, hay, digamos, un poco de confusión con respecto a la Enterprise y a la Community. Es como, si me voy por la Enterprise no puedo por la Community, si me voy por la Community no puedo la Enterprise. O al final, o el por qué voy por una o por qué voy por otra. Pues va un poco relacionado con lo que he dicho esta mañana. Depende muchísimo de lo que necesite la empresa. O sea, en la nuestra hemos vendido Enterprise, pero también implantamos Community. Al igual que algunos van en V8 y otros van en V11. No es disjunto, no es conjunto disjunto. Me decían, ¿Enterprise puede ir con la localización? Pues claro. Community puede tener, o sea, puede usar, no sé. O sea, es como que fueran dos productos y no lo son. O sea, Enterprise simplemente es un set de módulos que añade funcionalidad a la versión Community. Con lo cual, cuando tú implantas Enterprise, estás implantando Community. Y no es disjunto. Tú puedes tener Enterprise, más OCA, más localización, más módulos personales tuyos. Entonces, creo que hay que dejar eso súper claro a la gente que entra de nuevas también. O sea, no tienes por qué ir por un camino o por el otro. O sea, hay un conjunto en medio que es necesario explicar. Y creo que no está claro. La gente está muy confundida. Simplemente, a ver, claro que es perfectamente válido y compatible. Lo único que, bueno, que hay quien en su speech comercial puede decir que su ERP no tiene coste de licencias o coste por usuario. Y no lo incluye en su porfolio. A mí me parece válido. Nosotros tenemos Enterprise y no tenemos ningún problema con Enterprise. Pero entiendo quien defienda el modelo Community perfectamente. Y todos podemos convivir, si eso es lo bueno. Si todos hiciéramos lo mismo, yo creo que sería aburrido. Yo creo que hay mercado para todos. No digo convivir a nivel de... O sea, un implantador no tiene que elegir un camino en el otro. Que no son... Si quiere, sí. Bueno, si quiere, si es el mundo libre, si es el software libre. Pero te quiero decir que es compatible una cosa con la otra. Y al final ofreces a tu cliente lo que el cliente requiere. O sea, no te puedes cerrar a una cosa con la otra. Creo yo. Pues nada, nos hemos comido el tiempo. ¿Lo tenemos? Ya está, Rubéns. Gracias. 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 Gracias.